¡Frieto Mix! ¡Frieto Mix! ¡En cabina! ¡Aviéntale la pinche mezcla, Prieto! ¡Estaba chingona la mezcla! ¡Frieto Mix! ¡Un mix con el Prieto! ¡¡Frieto Mix! Un mix con el Prieto, ¿o va? Eso no salió, güey. No, 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 no. Feliz, güey. Vítele, la mezcla, güey. No, 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 no. Más, güey. Pasa las mezclas. ¿Eh? Ay, quedó chingona. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, güey, yo no me la he quedado.